Pues ya ha llegado ¿Cómo estás querido? ¿Qué tal todo? Qué lindo poder compartir esta obra contigo, de verdad Pues nada, pues vamos con el primer audio de estéreo A ver qué nos cuenta la gente Hola Auro, hola Droz Una reverendísima mierda Uuuuh Esa es una cagada Ese, mira, te voy a hacer una confesión Porque si se me da cierto proyecto Tú serías un actor maravilloso Como una especie de Kama Sutra Kama Sutra Youtuber Todo En todas las posiciones Y en todos los lugares En distintas viviendas Con distintas cámaras A ver, yo creo que A ver, para mí, pues ya sabe Droz Que cuando él quiera Hola Auro, hola Droz Yo quería saber, Auro, sobre ¿Por qué te gusta tanto el contenido de Droz? Y si Droz alguna vez ha consumido tu contenido Salud desde Costa Rica Es que yo soy un amante de Droz Con lo cual ¿Cómo no me va a gustar Si hace justamente todo lo que me gusta? Sí, gracias, querido, gracias ¿Tú eres feliz todos los días, Droz? ¿Qué es aquello que definen como la felicidad? A ver, para mí la felicidad es Pues como que te metes dentro de Droz Y pasas un rato Increíble Gracias, gracias